Zürich, Suiza, el comité de reglas de la FIFA aprobó el sábado la inclusión de las revisiones en vídeo mejor conocido como el VAR en las reglas del fútbol, despejando la vía para su uso en la Copa del Mundo en Rusia en el verano. Fotografía, Jan Media El Panel, conocido como IFAP, votó unánimemente en favor de comenzar a actualizar las reglas escritas del deporte para incluir los árbitros asistentes de vídeo, VAR, por sus siglas en inglés, y dar a los organizadores de competencias la opción de usar el sistema. La decisión representa una nueva era para el fútbol con asistencia de vídeo para los árbitros ayudando a incrementar la integridad y la justicia del deporte, dijo el comité en una declaración. Fotografía, Jan Media La FIFA deberá tomar una decisión adicional para usar el VAR en la Copa del Mundo en Rusia, que arranca el 14 de junio. Esa decisión casi seguramente llegará el 16 de marzo, cuando el Consejo de la FIFA se reunirá en Colombia. Fotografía, AFS, el presidente de la FIFA Gianni Infantino ha dicho desde hace tiempo que los árbitros en la Copa del Mundo deben recibir ayuda de la tecnología para revisar decisiones importantes en el torneo de 64 partidos. Fotografía, Jan Media Las revisiones en vídeo pueden, anular errores claros y obvios, y, incidentes serios no detectados por árbitros del partido relacionados con goles penales, tarjetas rojas y confusión de identidades. El VAR en la Copa del Mundo ciertamente ayudará a tener una Copa del Mundo más justa, dijo Infantino en una conferencia de prensa. Si hay un error grave, será corregido. Fotografía, AFS, con información de AP en esta nota, Mundial de Rusia 2018 Fútbol FIFA Reglas VAR Gianni Infantino.